Muy buenas noches, Arlín. Saludos, un abrazo grande del periodismo cubano para ti, que te arrope y que te ponga en el podio, que te ha sabido ganar con tu periodismo de investigación. ¿Estás oyendo la mesa? Sí, cómo no. ¿Y? No, realmente es un tema de zona actualidad, pero ante todo, quería agradecerte a ti y al colectivo de la mesa la posibilidad de compartir con ustedes esta tarde noche, ¿no? Y también mis saludos para Ronquillo y para Rosa. Te escuchan, te escuchan. Casi, casualmente. Dime una cosa, la verdad, ¿en qué punto la tenías tú cuando estudiaste periodismo y cuando lo has ejercido? Tú que te has metido en Honduras, como puede ser, por ejemplo, el problema del suicidio en Cuba, que es una de las cosas que marca lo de tu premio esta vez, ha sido marcado el periodismo en que te has metido, que casi nadie lo ha hecho. ¿Cómo distinguir la verdad de la no verdad o de la ambivalencia de las verdades múltiples con que se enfrenta esta época? La verdad es el centro del ejercicio. Eso lo aprendimos, tú bien lo sabes, con aquellas lecciones en la academia de la Universidad de Oriente, con los profesores Lechuga, ¿recuerdas? ¿Cómo no? El propio Rafael Fonseca. Realmente, la verdad, mi modo de ver es el nervio, el alma del ejercicio. Todo lo demás es el pseudo periodismo. Cuando tú bien decías, alguno asume una investigación periodística, sobre todo de temas agudos, problémicos, ningún funcionario, ninguna fuente te pondrá sus problemas. Esa verdad que tú investigas es un mural de la entidad, de su empresa, de su institución, para que tú vengas y tú la copies. Esa es una máxima que de cuando en cuando nos recalca, aborreo, nuestro director de Cambrai. Pero como bien sabes, la verdad cuesta buscarla, principalmente cuando uno aborda, uno aburcea en esos problemas de la realidad local, nacional, como es este caso del suicidio, y a mi modo de ver se encuentra sin contrasta fuente, que es una condición esencial del periodismo. Con mucha certeza Martínez aseguraba, ¿no? Sin mal no recuerdo, odio la pluma que no vale para clavar la verdad en los corazones. Ciertamente, a veces la verdad duele, avergüenza, pero a mi modo de ver, te reitero, no decirla, por dura que sea, ¿qué implica? Implica traicionar la esencia del periodismo, y más, implica traicionar a nuestra audiencia, que siempre sabia, que tiene un olfato adiestrado, diría mejor, adiestradísimo, para percatarse de cuando un periodista, un colega, yo mismo, le doy gato por liebre. En suma, en el periodismo, a mi modo de ver, la verdad, viene a ser la esencia, el horcón en ejercicio. La verdad es la ética profesional. Bueno, y así, tú hablas cortísimo. Empezaste en el periodismo escrito, has brillado en el periodismo escrito. Yo le decía, ¿puedo hablar contigo al aire hoy? Me decía, me pongo nervioso. Yo te puedo escribir mil páginas, pero hablar. Pero tú haces radio, y haces una radio que no es precisamente complaciente, y para eso hay que tener, mira, ahí estamos viendo imágenes tuyas en la radio. Sí, la radio viene a ser ese otro escenario, ese otro contexto donde yo me he desarrollado. Son dos códigos diferentes, pero eso es un desafío. Tratar de dominar esos dos lenguajes es un reto, como te lo decía, pero a mí la radio, ese poder de persuasión que tiene la radio, esa enorme capacidad que tiene la radio para decir las cosas y decirlas con la verdad, a propósito del tema, es incalculable. Porque cuando tú entrevistas a un carbonero, a un directivo, y te habla en sus códigos, no es mejor verdad que esa. Tú sabes si te estás diciendo la verdad o no, con solo escucharla. Escucharlos. Oye, ahí estamos viendo imágenes tuyas, en aquel congreso de la UPEC, donde Fidel te firmó, pienso, yo no recuerdo exactamente qué fue, pero escribió algo, Fidel, en aquella hoja que está frente a ti cuando la está entregando. Eso fue en el Festival Nacional de la Prensa. Yo tuve, diría, el privilegio de representar al periódico Escambarés para recibir, que en aquella ocasión fue el gran premio acumulativo del Festival Nacional de la Prensa Escrita. Es cierto. Realmente fue un momento, yo lo recogí por ahí en una crónica que se llama El idioma de sus manos. Tener en mis manos, o poder saludar a Fidel con mi propio hermano, fue un privilegio. Sobre todo si lo hacía por Escambaray y desde Escambaray. Fue un momento, yo diría, único. Fidel me decía en aquel momento, muy bajito, y con aquellas manos largas, enormes, que él tenía. Vamos bien, vamos bien. Y ese fue un aliciente para poder continuar y seguir creciendo. Oye, ha sido un verdadero placer saludarte, abrazarte a ti, a través de a ti, a Escambaray, que efectivamente es un periódico que ha sentado pauta y que ha habido que mirar. Creo que es uno de los más visitados en el mundo. Hay veces que pasan por encima de la prensa nacional y van a buscar en Escambaray. Por algo será. Y bajo tu brazo en esa foto también llevas un cuadro que todos los periodistas quisiéramos tener siempre, que es la pintura de Marcelo Pobolotti y del periodista, ¿no? Frente a la máquina, frente a la máquina. Así mismo, yo antes de todo quería finalmente recalcarte que estoy aquí en La Sierpe, donde yo me crié, disfrutando con mi familia del premio. La Sierpe es un puro de arrocero, ganadero, donde la gente te mira de frente, te mira con la verdad en los ojos, a propósito del tema. Bueno, oye, qué lindo. Ya estabas haciendo crónica, eres un sabio. Gracias, Ojito. Enrique Ojito, Premio Nacional de Periodismo José Martí por la obra de la vida. Un premio absolutamente indiscutido, podríamos decir, y sobre todo compartido, por quienes nos sentimos premiados a través de él. Una verdadera joya del periodismo. Hay que leérselo, hay que buscarlo. Los que no los conozcan, busquen este nombre, que siempre tendrá algo nuevo, que decir algo interesante y algo revelado.